El cuerpo de un sujeto fue localizado en un terreno baldío en la colonia de San José del Alto. El cuerpo ya llevaba varios días y se encontraba en estado de descomposición. Aquí en la calle Pigmenio González, en la colonia de San José del Alto, se encontró el cuerpo de una persona en este terreno baldío. Afirman habitantes de la colonia Ponderosa en el municipio de Colón que son presas de la delincuencia por parte de indocumentados. Nos molesta ahorita la inseguridad, obviamente que es nacional, pero aquí está uno solo. Y vienen y nos asaltan. 150 personas de transporte público se manifestaron a las puertas del Congreso del Estado para mostrar su inconformidad ante la entrada en vigor de la nueva ley de transporte público. Los 167, 161, 169 de la ley nos marcan las tarifas preferenciales. De antemano sabemos el alza del diésel y combustible, todo lo que nos está afectando. Y sin embargo esta ley nos hace bajar la tarifa al 50%. Será obligatorio en el Estado de Querétaro la educación media superior. En sesión de pleno se aprobó que la ley obliga a la población a concluir el bachillerato. El cursar el nivel medio superior como un requisito mínimo para asegurar las habilidades y las destrezas que necesitan los jóvenes para ingresar al mercado de trabajo. La ley estatal de protección civil, en la cual se obliga a los municipios a conformar y elaborar sus atlas de riesgo. Cinco de los 18 municipios solamente lo han hecho. En efecto, una de las prioridades también que contiene esta ley es la obligación principalmente del atlas de riesgo estatal. El municipio debe de, está obligado precisamente a que tengan cada uno de ellos a tener su atlas de riesgo. El director general de Conafor dijo que como producto de las últimas lluvias, se retrasará la temporada fuerte de incendios en Querétaro. Se pronostica que se pueden perder hasta 2.000 hectáreas por el fuego. El promedio debe ser como de 1.800, no más o menos, 1.800, 1.700. Esa sería el máximo nuestra expectativa para este año. ¿De qué manera se va a actuar? Ya se ha iniciado precisamente con el programa de combate a incendios.